Hola, hola, bienvenidos a unos minutos acuarios, hoy les quiero presentar la nueva adquisición que tenemos para la parte de peces pequeños, seguramente los que hayan visto el canal, saben que tenemos aquí un área especializada para peces muy muy pequeñitos, donde los tenemos aquí un tiempo, luego los crecemos, los pasamos al acuario principal, a veces unos los cambiamos por otros, pero bueno, en esta ocasión adquirimos un cirujano pimienta bebé, es una locura, la verdad es que es impresionante, los que no son de México que vean este video, esto yo creo que no se encuentra en cualquier lugar, aquí la verdad es impresionante como podemos llegar a conseguir este tipo de peces, que de hecho son de mares de nuestro país, donde los sacan así tan tan chiquititos, es impresionante ver un cirujano puntaco, cirujano pimienta de este tamañito, como ya tiene perfectamente diseñado todo su cuerpo, con los colores, con los tonos, tal cual, como que si fuera uno grande, pero en chiquito, me llamó muchísimo la atención y dije, pues ya yo me animo por uno de estos, vamos a adquirirlo, para tenerlo con nosotros, crecerlo, que esté sano, que esté gordito y luego ya veremos si lo cambiamos, si lo metemos al acuario principal, etc, pero la verdad estoy muy muy contento y les voy a contar algo muy curioso y el por qué decidí comprar este hermoso pez. Platico que hace unos meses estuvimos en Los Cabos, en una playa muy famosa que se llama la playa Santa María, y es un lugar que tiene arrecifes muy muy cercanitos a la orilla, entonces lo que pasa es que tú te sumerges, les pones un poquito de comida y de repente vean lo que pasó, no les cuento más, vean por favor esto que me ocurrió en la playa Santa María, con sus propios ojos, aquí les dejo lo que grabé ese día. Bueno, pues por ahí pueden ver cientos de cirujanos pimienta en su hábito, natural, y aquí pueden ver un cirujano pimienta bebé en mi hábitat, en mi acuario de crecimiento. Algo que está muy muy curioso también que les quiero contar, por último para cerrar este video, es que la grava, la gravilla que tenemos en esta parte de mi acuario, justamente la traje de la playa Santa María en Los Cabos, de hecho tengo por ahí todavía un poco más, que la voy a introducir después para tener un poquito más de ella, pero sí, me traje dos botellas llenas de la arena de esa playa para poder lograr este lugar para estos peces tan increíbles. Espero que les haya gustado el video, déjenos un like, compartan, comenten si conocen el lugar, gracias, bye.